Las inversiones para renovar estas cosas son bastante grandes. Hay una tendencia en general a reemplazar el alumbrado existente en nuestro país y el alumbrado de la tecnología. Todos sabemos lo que nos ha sucedido en nuestros hogares cuando hemos reemplazado las lamparitas comunes que teníamos antes por tecnología de bajo consumo y después por tecnología eléctrica. Las inversiones son importantes, así que era el reflejo. Talifario no me animaría a decir nada por ahora porque las inversiones son altas. Lo que sí sabemos es que tendemos a hacer la renovación de esto asociado a una disminución de consumo de energía eléctrica. El reemplazo total, nosotros tenemos alrededor de 7.500 luminaria entre el que es Treverick. Reemplazar 7.500 luminaria al valor de la costa que esto implica es una inversión a larguísimo plazo. Pero es una tendencia que aparentemente ya no se vuelve para atrás. Creemos que es muy probable que la tecnología que estamos usando actualmente en el mediano plazo desaparezca. Entonces tenemos que ir avanzando. Así como desapareció la lámpara incandescente, como ha desaparecido las lamparitas chiquitas de descarga para los consumos, entendemos que va a ir desapareciendo la tecnología para alumbrado público de lo que tenemos hoy son mercurio. ¿Esas tienen mayor duración? Sí, tienen una vida útil mucho más larga. Tienen sus pros y sus contras. Las cosas que más a favor tienen es la vida útil de las lámparas y la disminución en alrededor del 30 al 40% del consumo de energía. ¿Cuándo se estaría haciendo el trabajo de reposición o cambio? Ya desde la cooperativa ya hemos iniciado el proceso de compra de las luminarias. ¿Sí? Hemos iniciado el proceso de compra. Estamos iniciando el proceso de limpieza y pintado en las columnas de centro, lo que nos va a llevar bastante tiempo. Estimamos que poder concluir 90, 120 días vamos a poder concluir con todo el trabajo. Son varias etapas desde que compramos los materiales, que limpiamos las columnas del centro, que hacemos ciertas modificaciones a la instalación eléctrica que hay que hacer para poder instalar este tipo de luminarias. Lleva todo su tiempo y en un lugar donde es complejo trabajar. Destacamos que son los mismos postes, ¿no? No se va a abrir lugares donde van a ir más luces. No, no. Son las mismas columnas que hay, hay suficiente cantidad para dar la uniformidad mínima que se necesita en esta iluminación. Y también estamos avanzando con la charla con los municipios, tanto de Pérez como de Treverín, en algunas vías principales, como podrá ser a futuro, la avenida Ameguino, o el acceso a la ciudad de Treverín, o el egreso de la ciudad de Treverín. No, no.